¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué onda youtuberos? Pues aquí ya sin mucho tiempo, la verdad sin hacer un video y bueno me estaba quemando el coco ahorita pensando en que sobre qué hacer video y ya sé qué hacer y bueno este vamos a empezar con cómo ocultar las fotos en Facebook bueno este esto es la verdad es muy sencillo este ahora sí que va a ser actualizado ya para este año estamos de acuerdo y bueno empecemos bien nos vamos a nuestro Facebook y bueno nos vamos a fotos y bueno aquí cuando vayan a cuando vayan a seleccionar sus fotos la seleccionan mmm por ejemplo esta bien lo primero que tenemos que hacer es irnos a público y aquí tenemos varias opciones si no quieren que nadie vea su foto a excepción de personas que les caigan mal o que de por sí no quieren que las vean bueno especificemos y nos vamos a personalizado bien aquí tenemos varias opciones ahora si ustedes lo que quieren hacer es ocultar por ejemplo esta foto a persona cualquiera bien nos vamos a donde dice no compartir esto con y bueno y bueno yo tengo otro Facebook que la verdad no utilizo y bueno vamos a ponerme a mi de ejemplo bien ok entonces esta foto la voy a ocultar para esta persona y ponemos guardar cambios y como ven solamente esta foto esta personalizada para esa persona que no quieren que vea esa foto ahora si quieren si quieren volver a quitarlo hagan el mismo procedimiento solamente pican aquí y ponen en público bien y bueno ya una vez que esta personalizado esto de preferencia actualicen su Facebook y bien nos vamos a mi otro Facebook bien me buscamos a mi mismo mi Facebook original esperamos un momento y bien haganme cuenta que yo soy su amigo o la persona que les cae mal y quiero checar sus fotos como verán no esta la foto no esta la foto de Bob Esponja que le oculte a este Facebook lo ven es muy sencillo esto la verdad repito si quieren volver a quitarlo solamente pongan en público y esa persona volverá a ver la foto y bien eso es todo amigos como diría el Porky eso es todo amigos espero que les haya servido y me hayan entendido cualquier duda háganmela saber ya saben comenten suscríbanse y compartan este video bueno yo los dejo y que la pasen muy pero muy bien nos vemos y